Guillermo Martínez, goleador de la Liga de Ascenso durante la temporada pasada, aseguró que está comprometido con los meneos de Zacatecas dentro y fuera de la cancha. El señalamiento lo hizo en un momento de la campaña, en donde parte desde la banca del equipo. La verdad es que me siento igual que el torneo pasado, me siento cómodo, me siento a gusto porque son decisiones del cuerpo técnico, cosa que uno como jugador respeta. Sabemos que ahorita la manera de trabajar el profesor así lo está pidiendo, Roberto también lo está haciendo de una manera muy buena. Así que malo sería que estuviera en mi posición alguien que a lo mejor yo supiera que no está trabajando adecuadamente, pero con esta competencia que tenemos los dos, cualquiera puede ser titular y sabemos que dentro de la cancha, tanto él como yo podemos hacer una buena función. Físicamente, mentalmente me siento muy bien, por ahí no es por ese lado de la banca que ahorita me toca estar y estoy comprometido con el equipo, ya sea adentro o fuera de. El jugador de Mineros confesó que la actuación de jugadores como Josué Mercado, Steven Almeida y Francisco Rivera, provoca que la actuación de los delanteros sea destacada. Sí, bueno, más que nada solamente me queda decirles a mis compañeros que gracias, porque gracias al trabajo de ellos que también no es nada sencillo, es que a nosotros nos están resultando las cosas también más fáciles. Y la verdad, en lo personal estoy muy orgulloso del equipo que tenemos y de los jugadores que mencionaste, creo que aún más, porque yo sé, yo paso el día a día con ellos, sé cómo trabajan, cómo se sufre, pero aún así han tenido un carácter apropiado para salir adelante, tanto con Josué como lo es Steven, yo desde Pachuca estaba con ellos, ya nos conocemos, creo yo, más que a la perfección y es lo que nos está dando ahorita también un buen funcionamiento, tanto por bandas como en el centro y también por la incorporación ahorita de Cachis, creo que nos sentó muy bien para hacer bien las cosas, le da dinámica, creatividad y sobre todo también es un buen jugador, igual que el resto de todos nuestros compañeros. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.